Hay una enorme preocupación entre los clientes de Samsung con la próxima serie S24, ya que algunos dispositivos de esta serie y dependiendo la región incluirán el procesador Exynos 2400, y obviamente tienen razón en estar preocupados, ya que en el pasado esta serie de procesadores han tenido problemas de sobrecalentamiento, pero pues nadie dijo que el proceso para llegar a la perfección es corto y es rápido, Samsung ha experimentado e incluso en la serie S23 se deshizo de los Exynos para seguir trabajando en ellos, es un procesador que realmente yo le tengo mucha fe y cuando Samsung lo perfeccione al 100% créeme que será una bestia de procesador, está además recordarte que este procesador tiene las gráficas de AMD, y esto es bastante importante, hoy te puedo decir que esta serie está casi a la vuelta de la esquina, y los resultados comparativos recientes en GetBench indican que tanto la variante Exynos como el Snapdragon están experimentando importantes optimizaciones en rendimiento, si bien el Snapdragon 8 generación 3 tiene una ligera ventaja sobre el Exynos 2400, la evolución que se está experimentando en el Exynos 2400 es bastante importante, los puntos de referencia anteriores han mostrado que el Galaxy S24 Plus que tiene Exynos 2400 estaba muy por detrás del Snapdragon 8 generación 3, sin embargo con nuevos test se ha demostrado una mejora sustancial en este chip, su puntuación en un solo núcleo saltó de 2067 a 2193, mientras que la puntuación en múltiples núcleos se disparó de 6520 a 6895, en comparación con el Galaxy S24 Ultra con Snapdragon 8 generación 3 también tiene importantes mejoras, alcanzando 2297 en un solo núcleo y 7104 en multinúcleo, si bien el Snapdragon es ligeramente superior, el progreso del Exynos 2400 demuestra la dedicación de Samsung por acercar la brecha al Snapdragon, el Exynos 2400 y el Snapdragon 8 generación 3 emplean configuraciones de núcleo distintas, el Exynos presenta un diseño 1 más 3 más 3 más 4, mientras que el Snapdragon se dedica con un enfoque 1 más 3 más 2 más 2, a pesar de estas diferencias ambos chip ofrecen mejoras de rendimiento e impresionantes en las últimas pruebas, el Exynos 2400 cuenta con dos núcleos adicionales de bajo consumo que potencialmente podrían mejorar la eficiencia de la batería, sin embargo el Snapdragon 8 generación 3 lo compensa con frecuencia base y un núcleo principal más alto, lo que contribuye a su ventaja en el rendimiento actual. Samsung presentará oficialmente los S24 en el Eventon Package el 17 de enero en San José, la compañía promete funciones revolucionarias en inteligencia artificial que redefinirán la experiencia en un smartphone. Los clientes ya pueden reservar un Galaxy S24 en línea y recibir un crédito en la tienda por 50 dólares, lo que hace que el proceso de pedido anticipado sea más atractivo. Ya sea que elijas la versión Exynos 2400 o el Snapdragon 8 generación 3, los S24 prometen ser una oferta insignia convincente por parte de Samsung. Los últimos puntos de referencia en GetBench muestran el notable avance del Exynos 2400. Si bien el Snapdragon conserva una ligera ventaja, el importante salto en rendimiento de los Exynos sugiere que se está cerrando la brecha, con su arquitectura distinta y su potencial para mejorar la eficiencia en batería. El Exynos 2400 presenta una alternativa interesante para quienes buscan una experiencia de smartphone potente y eficiente. Los Galaxy S24 parecen preparados para redefinir la experiencia en smartphones y la batalla contra otros colosos en la industria de los smartphones premium. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! some a Gracias por ver el video.